Hola machitos, ¿cómo están parceros? Hoy traemos un video espectacular Hoy les queremos compartir esta odisea de hoy Vamos a conocer a una leyenda mexicana, parceros Alguien que fue inspiración para nosotros desde niños de muchas generaciones Jimmy es el más viejo del canal, que tiene como 40 años, yo no sé ya cuándo nos viene Yo tengo apenas 29 y Oscar tiene 20 y qué? 23 Y los tres generaciones amamos a Mario Castañeda La voz de Goku y de 55 personajes más Un, el, 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 ¿cómo es que es? ¿actor? Te pegó lo de Jimmy ¿Por qué estás borracho? ¿Qué te pasa? Uno de los más reconocidos de México El más, es el más reconocido Es el más reconocido de doblaje en México Así que hoy vamos a disfrutar y vamos a pasarla bien chingón, parceros Bueno, parceros, miren en la nave que nos vamos a ir, papi Ay, 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 al gordo Papi, en esto vamos a llegar a ser en un segundo Bueno, parceritos, aquí nos estamos dirigiendo hacia Chinchiná ¿Cierto? Chinchiná Un pueblo cerca a nuestra ciudad, que es donde va a estar Goku, curiosamente Porque curiosamente, Pereira es como la ciudad más, más grande del eje cafetero Pero, lastimosamente, no estuvo en nuestra ciudad, sino que nos toca ir hasta Chinchiná Pero igual es un pueblo muy bonito Es, es el duro en café de Chinchiná Es un duro en café Y bueno, les vamos a mostrar varias cositas Y pues lo más importante es que vamos a hablar con Mario Y es un sueño hablar con la voz de Goku ¡Hola, Oscar! ¡Soy Goku! Es un mini orgasmo ¿Por qué? ¿Estás tan gordo? ¡Entrena! ¡Entrena! No, eres un super saiyajin Bueno, parceritos Ya estamos aquí en la plaza Miren, parceros Hay plazas de comida Eso también se ve mucho ya en los videos que hemos reaccionado en México Vamos a ver un poco de las figuras y todo que están vendiendo hoy Miren eso ahí, vea Miren eso ahí, vea Pura comida, parceritos Pura garnacha Así como dice el Peluche Torres La garnacha que apapache Bueno, parceritos, miren Mero jugo de borojo Ese levanta muertos, papi Ese jugo de borojo es para cuando usted quiere salir con su novia Usted toma uno de esos y queda nítido Y el señor Oye Oh, pateritos Manuel Panteleto Bueno, parceros, vamos aquí a estar con una galleta de la fortuna, vamos a ver qué sale. Paulita, el amor que tienes no es cambiada de pepa. ¿Cómo se hace así? Dice, cualquier cosa que terminemos construyendo, nos termina construyendo a nosotros. Número de suerte 8122. Ay, está muy lindo mi mensaje, yo te estoy construyendo para que me construyas. Ay, miren esa muñeca. No, no, no. ¡ARREPIENTETE! ¡Ay, lo tengo grabado! Lo grabé. Lo tengo grabado, papi. No lo he grabado. Lo grabé, lo grabé. Bueno, parceros, aquí voy corriendo para ver a Mario. Pues cogió la tarde, parce. Acabé de llegar para ver a Mario Castañeda. Vamos corriendo. Ahí estuvieron tocando bandas. Banditas bien chingonas. Ahí, ahí, ahí. ¡KOKU! ¡KOKU! Bueno Jimmy, ¿cómo cree que va a ir al evento, parce? Muy bacano. Ahorita están cantando unas canciones de anime. Y yo creo que se me hace agarrar. ¿Qué van a hacer? ¿Usted que ha visto tantos...? Ah, va a hablar. Hice frases claves del personaje. ¿Sí? Sí. Pero de varios. Solo de Goku. Más que todo, pero de otros también. Bueno, nosotros ya lo conocimos en persona. Estuvimos hablando con él. Y pues ahora vamos a ver cómo es el show. Vamos a ver cómo es el show. Están dando todos los personajes que él ha hecho. ¿Sí o qué? Nosotros ya grabamos un video de eso al canal. Para que lo vean. Vayan y vean los 59 personajes de Mario. ¡A-L-E-A-L-E-A-L-A-L-A-L-E-A-L. ¡Un fuerte aplauso! ¡Ven a una segunda! ¡Vamos a Goku! ¡Hola! soy Goku. ¿Cómo están? ¡Qué je 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 je! Los amo, gracias Shinchina. Muchas gracias, muchas felicidades por esos 166 años. Felicidades, de verdad, me dicen rápido. Pero son muchos años Así que muchas, muchas felicidades Gracias por traerme aquí ¿Saben qué? Me escriben a mí de todos lados de Colombia Y me dicen, ¿por qué no viniste a Bogotá? ¿Por qué no viniste a Medellín? Pues es que Chinchiná me dijo, ¿quieres venir? Y yo les dije, sí, y eso fue todo No es tan complicado Pero de verdad, muy contento de estar aquí Gracias, espero que pasen un rato agradable Que se diviertan conmigo Pero bueno, primero que nada, me da mucho gusto ver que ya Estamos saliendo de esta Ya podemos organizar este tipo de eventos Ya la gente otra vez, codo con codo De cualquier modo, no se ha ido Cuídense mucho, todavía Tenemos que demostrar que se pueden Tener este tipo de eventos, pero Cuidando la salud, ¿ok? Todo el mundo, cuídense mucho Es ridículo, es un superhéroe Pero no le tiene miedo a los doctores o las doctoras O a las enfermeras o enfermeros No, le tiene miedo a las jeringas A las agujitas, es un superhéroe Yo pienso, Goku, espérate a que tengan que revisarte La próstata Entonces sí, vas a saber lo que es el verdadero terror Date prisa, Goku Te van a revisar la próstata Me presento, soy Mario Castañeda Actor de doblaje Lo hago siempre, yo sé que mucha gente Sabe a qué vino Sí, porque lo veo en sus rostros Sin embargo, junto a Sobre todo a los niños Hay siempre una mamá que tiene cara de El niño sabe a qué vino La mamá no sabe exactamente a qué vino Luego va a descubrir la mamá Que sí me conoce Porque ha visto otras series Pero por lo pronto no sabe Entonces por eso me presento Mario Castañeda Actor de doblaje Y también explico esto del doblaje Porque hay mucha gente Que piensa que soy actor Pero no Sobre Actor de doblaje Por el lado de De hecho El talento que se necesitaba para lo otro No lo tengo Pero afortunadamente Tengo esta voz Yo no tengo su energía Por favor Por Chinchiná Por acá es una gran gente Y dame su energía Levanten las manos Chinchiná Levanta las manos Este es un asalto Denme todo su dinero No, de verdad Chinchiná O sea, si van por la calle No caigan en esa Si solo hubiera grabado Ese personaje Para la mayoría de ustedes Sería suficiente Y es Goku Sucede siempre Siempre estoy esperando entrar Estaba en la camioneta ahí Esperando el momento Y de pronto Aparece Goku en el video Y viene un grito de la gente Algo tiene Dragon Ball Algo tiene Goku Que es tan especial Soy muy afortunado Porque hace 26 años Que lo grabo Pero estuve así Así De perderlo Que no hablo grabado Porque cuando Gloria Rocha La directora de doblaje Me dijo Mario Goku ya va a crecer Yo quiero que tú lo grabes A ella se le había olvidado Que estábamos peleados A muerte Pero a mí no Así que cuando Gloria me dijo Goku Yo le dije No gracias Gloria Tengo mucho trabajo Yo no sé cuál es su signo Yo soy cáncer Los cáncer Como todo mundo lo sabe Somos románticos Sentimentales Amorosos Y sobre todo Pendejos Rencorosos El que nos la hacen Nos la paga Entonces yo Mandé a Gloria a volar Y llegué a mi casa Y a la hora de la comida Le dije a mi hijo Arturo De 8 años ¿Qué crees? Hoy Gloria Rocha Me dijo de Goku Pero le dije que no Los Castañeda Despreciamos a Gloria Rocha Y mi hijo Arturo Dejó de comer Se paró de la mesa Y daba brinquitos ¿Cómo que dijiste que no papá? No, no, no ¿Cómo que dijiste que no? Tú no puedes decir que no Tú tienes que grabar a Goku Por favor te lo suplico Júrame Prométeme Júrame que vas a grabar a Goku Se hincó en el suelo Tremendo party Cuando un padre Rogando Inmediatamente Una ambulancia Por favor El niño está loco Salvió a su madre Ya me digo sí No, bueno Al día siguiente Busqué a Gloria Rocha Gloria Ayer te dije que no Hoy te digo que sí Y Gloria me dijo ¿De qué? Le dije de ayer Que me dijiste de Goku Que iba a crecer Que te dije que no Hoy te digo que sí Me dijo Ah ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me dijiste Que no? Ayer te dije que no Y me dijo No Me dijiste que sí Y cuando llegamos A grabar La traidora Gloria Rocha Recibió a mi hijo Como príncipe Lo trató hermoso Lo sentó junto a ella En una silla especial Para que viera bien la pantalla Tenía unos audífonos Pequeñitos para él Y le dijo Tú eres Tú eres El verdadero Gohan Tú vas a ser Mi asesor personal Y el asesor personal De tu papá Que no tiene Ni idea De quién es Goku Y qué es Dragon Ball Tú me vas a ayudar Cuando a un papá Le tratan bien a sus hijos Así Así se acaban los problemas Yo disfruté Enormemente Grabar con Gloria Rocha Dragon Ball Pero Dragon Ball Llegó al final Me dolió que no hubiera habido Un personaje Algún personaje Pequeñito Para mi hijo Arturo Un niño Que Arturo hubiera podido grabar Él ya hacía doblaje Ya trabajaba en doblaje Desde los cinco años Entonces Algo Para él Nunca hubo Dragon Ball se acabó Y yo pensé La vida es injusta Porque ese niño Se hincó Para rogarme Que yo grabara Goku Y no hubo nada Para él La vida no es La vida no es buena Y pasaron años Trece años Para ser exactos Y regresó Dragon Ball Con una película Que se llama La batalla de los dioses Y la batalla de los dioses Tiene dos personajes Por ahí nuevos Y había que hacer pruebas de voz Para esos personajes Mi hijo Arturo Es actualmente La voz de Whis El ángel de Bills El dios de la destrucción No sabía Brutal Y empieza la película Con el despertar de Bills Está dormido Hay unos como Montañas que flotan Y explotan Como con Explosiones atómicas Y se empieza a oír La voz de Whis Mi señor Bills Despierte Señor Bills Despierte Por favor Ahora es hora de despertar Señor Bills Despierte Por favor Y yo escuché a mi hijo Arturo En Dragon Ball ¿Me entienden? A medio cine En una pantalla enorme Y empecé a llorar Y empecé a llorar Y me ha quedado junto a mí Acercó su cabeza A mi cabeza Su boca A mi oído Y le dijo Papá Papá Estás llorando No manches Papá Pórtate serio Y yo le dije Es que sabes qué Ya te entendí Por primera vez Estoy mirando Dragon Ball Un niño de 8 años Para gritar Kamehameha No es como ir a cualquier tienda A comprar 2 litros de leche No El Kamehameha es muy poderoso Es el gran ataque de Goku Básicamente para gritar Kamehameha Necesitamos Alguien A quien Matar Que no sea Kri A ver si recuerdan esta música Acompaña esta escena Y estas palabras Para que hayas llorado Y me pidieras ese favor Tu angustia te vio ser muy grande Vegeta Si entiendo bien Tú no te sentías ofendido Por la muerte de todos los Saiyajin Te sentías humillado Por la fuerza que ese sujeto Los manipuló a todos No sabes Cuanto te odiaba Pero tenías el orgullo de un Saiyajin Quiero Que me des un poco De ese orgullo Yo soy un Saiyajin Criado en la tierra Por todos los guerreros Saiyajin Que asesinaste Y también Por todos los Namekusein Que mataste Juro que Te exterminaré Un ¡The end for the Style of the Style of the Style of the Style of the Style ofIRED 1 2 1 2 2 1 1 1 2 Pase brutal, 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 en vivo es brutal, si esta llorando esta loca, emoción, emoción. Bueno, parceritos, ya llegamos aquí, donde Mario, estamos esperando a Jimmy que llegue, porque ya lo vamos a conocer. Dios mío, nos están esperando, parcer, Jimmy nos llega. El segundo mexicano que conocemos. El segundo mexicano que conocemos en vivo. Y una total leyenda, parceritas. Ya lo vamos a conocer. Generaciones totales, escuchándolo a él, parceros. Hasta mi papá sabe quién es Goku. Estamos muy contentos y ya vamos para allá. Parceros, ya estamos viendo la leyenda. Bueno, ya, ya está. Ay, wey madre. Hola, Goku. Hola, Kakaroto. Hola, Kakaroto. Ay. Hola, soy Kakaroto. Mucho gusto, arriba. Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, Oski. Mucho gusto. Hola, Oski. Mucho gusto. Hola, Oski. Mucho gusto. Mario. Mario. No, güey. Estás bien, pellejo. Bien, pellejo. ¿Cómo estás, Mario? Nosotros somos de, somos youtubers. Llevamos dos años reaccionando a tu país. Ah, ok. El canal se llama Soy Machito y llevamos reaccionando a la cultura. ¿Y eso es cuánto, cuánto? No, esto va, si no trajeran qué firmar y hubieran pagado la firma y no tuvieran dónde, se pueden llevar a uno de estos, pero solo así. No se ven. Ah, nosotros sí pagamos la firma para... Ah, claro, ahí, con mucho gusto. Claro que sí. ¿Por aquí arriba o aquí? Aquí. Aquí mejor. Para Soy Machito, para el canal. Soy Machito. No pregunte, ¿qué te ha parecido Colombia? Muy lindo, la gente muy linda. Bueno, los conozco desde, he venido a muchas veces. ¿Sí? ¿Y habías venido a Chinchina? No. Conozco Pasto, Armenia, Cúcuta, Barranquilla. ¿Qué cuadras has de en Pereira? La Pagena. ¿Qué cuadras has de en Pereira? Pereira, Medellín. Pero no, no conozco mucho de Colombia. ¿Pereira estamos aquí cerquita de una hora? No, bueno, ahí llegué. A Pereira. Ah, llegué, a Pereira. Ah, claro, claro. ¿Por qué? ¿Será que el saludo te lo puedes dar a toda la gente del canal? Sí, claro. Alguien que saca en la mitad. Aquel en la mitad, a ver si te hallan. ¿Qué es esto? ¿Es para grabar? ¿Es una jotería esto? No, que Machitos. O sea, es un micrófono femenino, no sé cómo decirlo. Esto es para que no suene el aire. Para eso, es un popper stopper. Sí, sí. Hola, amigos, yo soy Machito. ¿Cómo están? Soy Mario Castañeda, la voz de Goku, de Dragon Ball. Estoy aquí con ellos. Afortunadamente, ya salieron de la cárcel. Ellas no eran menores de edad. No hay nada que perseguir. El hotel lo van a reconstruir. Se quemó todo, ¿no? Sí, sí, todo. Pero lo van a reconstruir. Entonces, no hay nada que perseguir. ¿Todo bien? Es cierto. Son de Soy Machito. Oigan, ¿de quién fue la idea esta? ¿De acá? Buena idea. Digo, evidentemente, esto del macho mexicano. Entonces, bueno. No, pero no comenzamos así. No, deberían, porque se creen que los mexicanos... Siempre me encanta hacer esto, porque nunca sé si va a aparecer algo, pero de todos modos lo hago, porque mucha gente lo hace, ¿no? Aquí está apareciendo y, por favor, toquen la campanita que aparece del lado izquierdo aquí arriba y no sé qué cosas dicen, ¿no? Porque no tengo, evidentemente, tengo un canal de YouTube y nunca lo tengo nada más. Entonces, bueno. Saludos a todos ustedes. ¿Sus nombres? Oscar. Oscar. Nico. Jimmy. Jimmy. Saludos a todos los seguidores. Les mando todo mi ki, como dice Goku. Y un Kamehameha. ¡Bravo! Desde... México, mexicano. Mire, nos mandaron los mexicanos. Los mexicanos nos mandaron esto. Sí, sí. Sí, sí. Hay una marca que se llama I-Way. No sé si la conocen. I-Way, ¿no? Sí, I-Way. I-Way es una... Ya ven que I-Way es lo decimos mucho, ¿no? Este I-Way, ¿no? Pero ayer nos dimos cuenta que I-Way era algo malo, ¿o no? No, es que esas palabras pueden significar bueno y malo, ¿no? O sea, no es en sí algo... Creo que I-Way viene de I-Way, o sea... De I-Way, del animal. Del animal. Y creo que al I-Way es un animal al que caparon. O sea, ya le cortaron los testículos para que no fuera agresivo. I-Way. El I-Way es una forma ya de... Que derivó, ¿no? Y el I-Way es como cuando vamos a decir, I-Way, ¿no? Así de, uuuh, increíble, ¿no? I-Way. O sea, hay una tienda que se llama I-Way que se dedica a... Y sobre todo este estilo mexicano de la muerte. Pero incluso con pedrería. Es hermoso. Pedrería. Son unas obras de arte cada camiseta. A nosotros los mexicanos nos han tratado muy bien. Estaban muy contentos. Muy buenas personas. Para las festividades de... Ah, ya, lo que es patria. Ok. Y llegarían donde a Monterrey o irían a... A Ciudad de México. Y es que yo creo que vamos a Monterrey. Y si no se suscriben a... Soy Machito. ¡No se los perdonaré! ¡No! ¡Ay, no! Y me sentí en Dragon Ball. Ay, las rojas. ¿Qué? No, todo bien, todo bien. Las rojas, todo bien. Ya, el que no se suscriba es porque no es mexicano. Muchas gracias. Mario, Dios te bendiga. Un placer conocerte. Gracias. Fíjense. Y échale un vistazo al canal. Echale. Muchas gracias. Estén bien. Chao. Bueno, parceritos. Imagínese eso. Es impresionante. Y cuando dijo, ¿Y si no se suscriben a los machitos? ¡No se los perdonaré! Yo quiero comenzar que yo tuve un mini orgasmo en ese pedacito. Ese man le pareció eso tan chistoso, que nos dijo que estábamos en las drogas. No, la verdad, Mario, parceros, muy buena persona. Muy buena persona. Hemos tenido dos impresiones muy buenas de dos mexicanos. El primero, que me imagino que ya lo dieron. Es una persona normal y este es una persona ya famosa. Es famoso por todo el mundo. ¿Quién no ha visto Dragon Ball? Y mala voz. Tal vez el aspecto puede que no, pero usted escucha, lo escucha y ella, ¡uy! ¡Uy! Es una olla muy formada. Ese man la tiene ya re. ¡Goku es real! Bueno machitos, ya hoy estamos terminando el video. Suscríbete. La verdad nos parece, en Chinchina, nos pareció increíble como vieron verlo. O sea, habíamos visto muchas veces que Mario Castañeda hacía esa parte. Pues en muchas partes lo vimos en videos. Pero ya verlo en persona, parceros. Oigan, hoy hace poquito hicimos un video. Hasta Jimmy lloró, ¿no? Hasta Jimmy lloró. Se me chocolataron los dos. Hace poquito hicimos un video de Mario Castañeda. De Mario Castañeda, así que, bueno, ¿cómo les pareció primeramente la experiencia, Oscar? No, a mí me parece que vivirlo en la vida real es muy diferente, parcero. Escuchar a Goku en la vida real, escuchar a Goku en la vida real es muy diferente. Yo fui niña una vez más. Una vez más. No, no, usted fue niña. Niña. Niña una vez más. Así que, parceros, la verdad, primero la imagen que nos llevamos de los mexicanos es increíble. Él es una persona famosa, es una persona que tiene mucho, bien pueda, no, hágale, bien pueda. Hasta luego. Se le pasa a todos, tranquilo. Sí, nos notamos que le gusta mucho el humor negro. Le gusta el humor negro, sí. Y alburear mucho, parcero, alburea mucho, pero mucho es mucho. Pero bacano. La cámara nos graba y mira a otro lado, qué bueno eso, chico. Nos está grabando y... Despedida. Conclusión, Jimmy, conclusión. No, muy bacana la experiencia, valió la pena, valió todo lo que hicimos para venir. Y sí, escuchar a ese man en persona es muy bacano. Las anécdotas me parecieron muy interesantes. Ojalá este video puede ser el día. Él nos albureó a nosotros, él nos albureó a nosotros y acá también, a toda la gente. Este video, ojalá él vea este video y ojalá hagamos un podcast con él. Así sea donde sea. Ojalá que podamos hacer un podcast con él. Si miles de ustedes le escriben, seguramente nos va a poner cuidado. Así que, bueno, mi raza, muchas gracias por todo. Esperamos que les haya encantado las imágenes, los videos. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre, decimos gracias. ¡Totales! Y si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! ¡Suscríbete al canal!